¡Hala! Ya está Hello World y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en especial mis suscriptores Oh yeah Y bueno, como veis estoy aquí en medio del campo de vuelo donde suelo volar mi drone. Mi drone es el general mi ejército poderoso con el que quiero mirar el mundo algún día. Y bueno me han regalado esta camiseta muy chula por mis mis suscriptores aquí el youtube de toda la vida y como lo prometido es deuda pues bueno aquí estoy haciendo el especial mis suscriptores que bueno que si no lo hago pues reviento así por dentro como he dicho algunas veces llevo youtube desde 2006 y parece que esto no para de subir me ha costado muchos años llegar a los mis suscriptores pero bueno, la verdad es que esto lo hago simplemente por la ficción y quien quiera ver los vídeos porque los vea y el que no pues bueno ya sabéis el mal de ojo de toda la vida y el que le da dislike ni te cuento y después de darle vueltas y vueltas durante una semana sobre que podía hacer para agradeceros que veáis mis vídeos he dicho que hago para el especial mis suscriptores que hago que hago, que hago, que hago, que hago, que hago que hago, que hago, que hago, que hago, que hago que hago, que hago, que hago que aunque no tenga un croma para hacer pero bueno yo me lo curro y vengo aquí al campo en medio de la nada pues para hacer el normal básicamente y que la gente que pasa alrededor corriendo y esas cosas pues se ría de mi así tal cual hola que tal nada aquí pues grabando un vídeo para el youtube y hasta luego eh y sin más dilación aquí os dejo el vídeo preparado de la sorpresa que tenéis y aquellos que veáis el vídeo por primera vez y que no estáis suscritos al canal pues bueno si os queréis suscribiros os lo agradezco y si no pues bueno pues ya os suscribiréis que lo sé que no tardaréis y ante la sorpresa siempre recordaros que bueno me podéis seguir en twitter que lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo y también pues bueno me podéis dejar los comentarios que quedáis oportunos en youtube que siempre los contesto normalmente siempre los contesto a no ser que se me pase y no salte la campanita del google y de repente le de y no salga el comentario ahí ya si que no puedo hacer nada porque los de google plus ya sabéis como son y nada espero que os haya gustado este año de vídeos pasado este año en concreto 2015 va a ser bastante interesante tengo unas nuevas secciones que tengo programadas unas con respecto al tema de los drones que sé que lo veis mucho por la lista de reproducción y cómo compartir los vídeos y por otro lado también el tema de los gameplays que sé que dije que iba a hacer y tengo alguno ahí hecho ya pero no me ha dado tiempo a subirlos no me da tiempo para todo como siempre os digo bueno y como no sabía como daros las gracias que ya he dicho antes y me vuelvo a repetir aquí os dejo la sorpresa que os tenía preparada espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo 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 en el próximo vídeo el próximo vídeo en el próximo vídeo Y aquí me despido Para Y bueno sin Y bueno sin Y bueno sin Sin más dilación aquí os traigo vuestra sorpresa Espero que os guste Para aquellos que no vean Y sin más dilación espero que